¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consiga un 10% de descuento con el código MASI El reto de likes para que vuelva Who's Your Daddy en Minecraft en el canal es de 6.000 likes Así que bueno, si queréis más vídeos como este, podéis reventar el botón de likes para que la semana que viene suba otro videíto como este Así que venga, nos vemos dentro Mamá, 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 ayúda mamá, 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 ¿dónde estás? Mamá, 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 mamá ¿Qué te pasa, chiquitín? Mamá, ven, por favor, mamá, 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 mamá Hola, precioso Mami, hola, mami ¿Qué tal? Que me aburro mucho, vamos a ver la tele, cuéntame un cuento, verás que contento Ven, vamos a ver la tele, ven, toma tu juguetito favorito para que puedas por el camino Oh, gracias mamá, te quiero mucho, mamá, mira, te voy a contar una historia, ¿vale? ¿Qué historia? Ya, 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 vale, por favor, ya, ya, vale Tocas muy bien, cariño, pero vamos a ver la tele Vamos a ver la tele, mamá Tu mami quiere ver los dibujos animados también Oh, quieres ver vos, esponja conmigo, mamá, vamos, mamá No, yo quiero ver a Patricia Estrella Mamá, ¿por qué, por qué saltas por aquí? Baja por las escaleras, mamá ¿No te ha enseñado eso en el colección? Bueno, a ver, chiquitín, es que a mí me gusta saltar Oye, oye, mamá, te hago una pregunta ¿Qué pregunta? ¿Por qué vos esponjas el protagonista si Patricio es la estrella? Vamos a ver la tele ¡Bien! Mira, chiquitín, tus dibujos favoritos Yo quiero ver, sálvame de luz Vos ven, sálvame de luz No, a mí sálvame de luz en esta casa no ¿Por qué no? Me gusta, me gusta contilleo Sí, está el niño televisando por culo Vale, vale, venga ¡Vale, venga, pero no vayas al baño sin mí, chiquitín! ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¡Oh, lecías! No, 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 no has hecho eso No, no, no empecemos ¡Oh, estoy en el baño, mamá! ¿Por qué? ¡Ya está! ¡Oh, mamá, estoy en el baño! ¡Dale a la cadena! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mamá! Y empieza el niño mareándome de nuevo ¿Pero por qué me tiene que marear? ¿Por qué mi esposo? ¡Eres tú y es las cloacas, mamá! Oye, chiquitín ¿Qué es esto? ¡Mamá, hay mucha caca! ¡Es un laboratorio secreto! ¡Chiquitín! ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, es una poción! ¿Qué pasa? ¡No te tomes! ¡No te tomes esa poción! ¡Eres gigante, hijo mío! ¿Cómo que soy gigante, mamá? ¡Mamá! Me pregunto si todo será igual de gigante ¡Mamá, qué dice! ¡Eres una pervertida, mamá! ¡Oh, soy gigante! ¡Para, para! ¡Mamá, te voy a comer! ¡Mamá, te voy a comer todo, mamá! ¡Pero qué dices, niño! ¡Pero niño, te estás escuchando, que soy tu madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá, no quepo por la puerta, mamá! ¡Soy demasiado grande! ¡Mi culo es demasiado grande, mamá! ¡No quepo por la puerta! ¡Pero qué caída! ¡Mamá! ¡Llama a los bomberos! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá! Necesitamos ayuda, espero que por el coche ¡Mamá, no me ha abandonado! ¡Espera, espera! A ver, escucha, no te abandono, pero a ver, toma ¡Hijo mío, el patito es el tamaño de tu granito! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Mamá, te voy a comer de comer! ¡Mamá! ¿Qué te gustaría comer? ¡Que te voy a preparar en la cocina! ¡Ven a la cocina! ¡Quiero comer comida! ¡Oh! ¡Puedo salir de la cuna! ¡Sí, soy libre! ¡Mira, toma, cariño! ¡Oh! ¡Qué me vas a dar de comer! ¡Qué es eso! ¡Qué, qué, qué! ¡Mamá, qué te pasa! ¡Mamá, te estás autohiriendo! ¡Mamá, te voy a llevar al psicólogo! ¡Qué te pasa! ¡Mamá! ¡Ya está! Es que tu madre a veces es un poco estúpida y se ha tomado una pila ¡Mira, mamá, lo que tengo! ¡Deseyuno! ¡No, no, no, no! ¡No, eso no es el desayuno, cariño! ¡Eso no es la leche! ¡Toma, a ver! ¡Te voy a preparar! ¡Te voy a llevar al desayuno! ¿Vale? ¡Vas a ver lo duro que es ser una madre! ¡Sale del baño! ¡Sale del baño! ¡Qué baño! ¡Esto es... ¡De la nevera! ¡Da igual, cariño! ¡Mamá, voy a la nevera! ¡Voy a la nevera! ¡Ahora vengo! ¡Es que no sabes ni qué ni las cosas! ¡Eres muy tonto! ¡Ven, anda! ¡Ven, mira, toma! ¡Le voy a dar! ¡Oh, fruta! ¡Pero me voy a dar fruta! ¡Espera! ¡Quieres esperarte! ¡Espera, tontorrom! ¡Yo quiero carne a la parrilla! ¡Que esperes! ¡Que esperes! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Como me gusta! ¡Me estás llenando los hebarios, cariño! ¡Aaah! ¡La barbacoa! ¡Como me gusta! ¡Cariño, ¿qué haces? ¡La barbacoa! ¡Ven, cariño! ¡Ven, ven, ven! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¡Toma, amor mío! ¡Oh, qué es esto, mamá! ¡Bébelo! ¿Qué es eso? ¿Mamá? ¿Bébelo? ¿Mamá, qué es eso? ¿Por qué me lo das? ¡Bébelo! ¡Es leche! ¡No es leche! ¡Eso brilla, mamá! ¡Eres una mentirosa! ¡Bébetelo! ¡Mira, se lo puedes dar a los gnomos si quieres! ¡Pero yo no me lo voy a beber! ¡Que te lo bebas, he dicho! ¡Pero no me peguen con la espátula! ¡Que no soy una mosca! ¡Bébelo! ¡Bébelo! ¡Hazme caso! ¡Pero, pero... ¡Hazme caso! ¡Hola, señores gnomos! ¡Os lo puedo dar! ¡Cariño, cariño! ¡Hazme ca... ¡Ah! ¡No! ¡Bébelo! ¡Que te quiero enseñar algo! ¡Vale, pero vamos a ver vos, esponja! ¡Vamos, esponja! ¡Ya llegó! ¡Pero por qué tengo un niño tan rompehuevos! ¡Tu padre tenía razón! ¡Ah! ¡Lechita! ¿Ves? ¡Mamá! Que no, que es broma ¡Mamá! ¿Qué pasa? Que estabas volando por un momento Porque era mi sueño ¿Sabes por qué has volado? Mira, ven, ven, ven ¡Mamá! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Otra vez no! No, aún no estás preparado para poder volar ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dime la verdad! ¿Qué te pasa, cariño? Por favor, dime la verdad O sea, ¿dónde está mi papá? ¿Quién es mi papá? ¡Dímelo ahora mismo! ¡No puedo vivir con esto! ¡Venga, ahora mismo a la mesa! ¡Venga, a la mesa! ¡Voy para allá! ¡Mamá! ¡Dime toda la verdad! ¡Mamá! ¿Qué tenemos que hablar? ¿Quién es mi papá? Quiero conocerle ¿Quién es mi papi? ¡Hola, mamá! ¡Pon esta cinta de vídeo en la tele! ¡Pero esto es una cinta aislante! ¡Que la pongas en la tele! Ya está, ya la he puesto en la tele ¿Ves ese señor que está volando? Yo ahí veo una habitación Bueno, pues ese señor que está volando Es tu padre Sí, tu padre es Superman Me lié con él Estaba muy bueno y tuvimos un hijo Ese eres tú ¡Mi papá es Superman! Sí, puedes volar, cariño ¡Wow! ¡Vamos a volar, mamá! ¡Quiero volar! ¿Quieres volar? Espera, que te voy a dar el medicamento Espérate, mamá Ahora todo tiene sentido ¿Por qué? Por eso, pues, nos vamos a comprar Vamos al supermercado Porque es el mercado de Superman ¿No? Cariño, ¿eres tonta? ¡No! ¡Soy hijo de Superman! ¡Y puedo volar! ¡Vuela! ¡Vuela, pequeñín! ¡Vuela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a volar, mamá! ¡Mira! ¡Oh! Tienes que bebértelo Tienes que bebértelo ¿Esto qué es? ¡Activará tus poderes! ¡Oh! 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 ¡Es criptonita! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Puedo volar! ¡Mamá! ¡Así es, pequeñín! ¡Me voy de casa! ¡Adiós, mamá! ¡Cariño, cariño, cariño, cariño! ¡Cariño, cariño! ¡Pero! ¡Hola, mamá! ¡Cariño! 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 ¡Estoy volando muy alto! ¡Mamá! ¡Cariño! 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 ¡No soy un pescado, soy tu hijo y me voy de casa! ¡Adiós, mamá! ¡Pero que yo no puedo volar, cariño! ¡Mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Va siguiendo ahora! ¡Entonces, utilizar yo también mi poder! ¡¿Qué poder tienes tú?! ¡Mamá, es super heroína! ¡Mamá, te quiero! ¡Mamá, vamos a destruir el mundo juntos! ¡Digo, a salvarnos! ¡No, no, no! ¡Destruir nada, cariño! ¿Vale? ¡Mamá, ¿dónde estás? ¡Mamá! ¡Me has dejado abandonado en el aire! ¡Estoy bien! ¡Cariño! ¡Oh! ¿Cariño? ¡No me he hecho daño! ¿Qué es que pasa? ¡Dónde estás? ¡Ahí está mi super poder! ¿Dónde estás, mamá? ¿Mamá? ¡Papá! ¡Papá! ¿Por qué estás cojo? ¿Qué te ha pasado, papá? ¡Hola! Soy yo. ¡Mamá! ¿Eres mi papá? No, soy tu mamá. ¿Por qué te falta la pierna? ¡Explícamelo! ¡Mamá! En realidad... En realidad... Me llamo... José Luis... ¡Ah! ¡Qué matadlo! ¡Antes de que se reproduzca! ¡Que no! ¡Que era una broma, cariño! ¡Que era una broma! ¡Que era una broma, que era una broma! ¡Que era una broma, que era una broma! ¡Que era una broma, que es un disfraz! ¡Cierra la puerta! ¡Es un disfraz! ¡Es un disfraz! ¡Dale a nuque! ¡A cariño! ¡Muerte! ¡No! ¡Abre! ¡No! ¡Está con las pistolas! ¡No! ¿Qué me está? ¡No! No, 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 Siera! No, no, no... ¿Qué ha sido eso? ¿Mama? ¿Mama? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Quién soy? ¡Oh, chiquitín! Hijo Mio, ven que te abraces pasó hombre ¿Cómo que hijo mío? ¿Cómo estás? ¿Qué eres tú? No, tú no eres mi padre No, escucha, soy tu padre Mi padre no existe Mi padre es Superman Y tú no eres Superman Me voy de aquí Corre, corre, coge la llave No, ¿dónde está el llave del coche? Me voy en el coche de mamá Te voy a demostrar que sí que existo Mamá, me llevo tu coche Te quiero mucho Ahí es que voy ¿Qué? Papá, eres Superman Pues claro que soy yo, te lo he dicho ¿Qué es eso? Papá, va a hablar, pequeñín Te lo dije, pero no confías en mí Quiero volar como tú Papá, te estás haciendo daño Papá, yo te salvaré No te preocupes, hijo mío Es que tu padre Tu padre es un poco conte Y le gusta darse contra el ventilador Papá, pero ¿Por qué estás volando dentro de casa? ¿No te has enseñado Que no puedes volar dentro de casa? Y a ti no te han enseñado A ti tu madre no te enseñó Que te calles a boca un mes Papá, ¿dónde tienes la cabeza? No tienes cabeza Estás traspasando el techo Papá Pequeñín Te voy a enseñar el secreto El secreto de tus abuelos ¿Qué es esto? Esto es el gran desván ¡Oh! Es un sitio secreto Toma ¡Una espada! Esto ha pasado de generación en generación ¿Qué es esto? ¿Es una botella de agua? No es agua, no la bebas ¿Qué es esto, papá? Eso es para... Te voy a enseñar lo que es el fin del mundo Ven ¡Oh! ¿El fin del mundo lo vamos a provocar nosotros? ¡Bien! Soy un superhéroe Rey de mi mar Rey de mi reino Ese es mi papá Flores, mariposas, arcoiris, platilina ¿Qué pasa? ¿Por qué te pegan? Hola señores gnomos ¡Hola! Dale, dale con el agua ¡Hola! Ves, ahora corre Corre tú, papá Te persiguen a ti, a mí, ¿no? ¿Y por qué me persiguen a mí? Yo les doy agua bendita Dejad a mi papá Que es Superman Mira, no me pueden alcanzar ¡Oh! ¡Ah, pringao! Soy nuestro súbdito Somos Superman Y superhijo Oye, es que son suscriptores o algo tuyo Papá, que te están siguiendo Papá, tengo una idea ¿Cómo es que me están siguiendo? Papá, vamos a llevarlos de picnic Toma, toma Mira, tengo la llave del coche de mamá Toma, toma Toma, toma Corre, corre Coge las llaves De picnic Papá Voy, voy, voy Voy, voy Corre rápido Antes de que se vayan los gnomos ¡No! Se han muerto Le hemos trolleado, amigos gnomos ¡No, pero no me matéis gnomos! ¡No! ¡No me matéis! ¡Ah!